Me río de los que piensan que la ilusión nunca se vive Hay que decirle a estos señores pa' que aprendan que la ilusión ha nacido libre Que la ilusión vive en tus sueños y no como el dinero que está presente Yo vía por un ejemplo que nadie yo te quiero y contigo me voy a vivir bajo un puente Pobre del hombre que se mide por su clase, pobre del hombre que maltrata a la inmigrante Pobre del hombre que juega con ilusiones, pobre del señorito y sus cuarenta ladrones Pobre del pobre que batalla con los días, pobre del pobre que tiene una ideología Pobre del pobre que se ve en tardar la mano y se conforma con ser el perro volado Amor, creo que me he vuelto loco porque estoy hablando solo y tal vez hasta sin razón Tú deberías serte patente, latente y presente y enseñarnos una lesión Que hay cosas que no se venden, ni se compran ni se tienen, tú lo sabes bien amor Amor, amor Y es que me mata la impotencia de saber que en esta tierra hay que llamarse señor don Tengo un amigo que no se venden, ni se compran ni se han perdido la mano y 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 se han perd Me llamo a cantar, tengo un amigo que tampoco me es mujer, que se hace muy bien. ¡Bien! 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 You're a woman, I'm a man, this is more than just a game. I can make you feel so right, be my lady of the night. You're a woman, I'm a man, you're my fortune, I'm a fan, these are things we can't disguise, be my lady. A ver, tienes todos blancos y uno rojo. Luego te abro y me dices tiempos de la anterior. O la de H, la de suelta y todo lo que te pida. Sí, de esa collera. Es la escalerilla, el Arenal. Hora de enganche, 11.50. Hora de suelta, 12.00. Tiempo de carrera, 2.12, punto blanco. ¿Qué? ¿Ay Marta? What the heck? Eli, ya escuché a ustedes karey. Número 9,kim performers. ¡Gracias! 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 Lo que se ha visto ha ido a la deliria No te cruces No te cruces Cuidado, no te cruces ¡Me va a grabar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!